Estamos en un precioso pueblo medieval que se llama Villafranca del Vierzo. A cada paso que das es una auténtica maravilla. A este pueblo lo llaman la pequeña Compostela. Mirad qué pasada, esto es la colegiata de Santa María de Cluneaco. La iglesia de San Francisco fue fundada en el año 1213. No sólo bonita por su arquitectura, porque si nos damos una pequeña vuelta veis las vistas preciosas, exuberantes, que tiene de Villafranca del Vierzo. Es que es increíble. Ahora mismo están sonando las campanas y parece que nos teletransporta a otra época. Fijaros en los muros de contención. Esta iglesia también es conocida, es famosa por tener unos muros enormes. Este es el único pueblo de España en donde te pueden dar la Compostelana sin haber llegado a Santiago de Compostela. Tienes que presentar los papeles de que estás enfermo, tienes alguna enfermedad o no puedes hacerlo por alguna circunstancia mayor. Qué vistas con el castillo al fondo, los tejados en negro. Talmente parece que estamos casi en el año 1584. Es el castillo de los marqueses de Villafranca del Vierzo, actualmente de propiedad privada de un compositor español de música clásica. ¿Os acordáis del Banco Central de Hispanoamericano? Que ahora es el Santander. Y en este pueblo todavía nos queda algo de él.